Seguramente usted vio a uno de los candidatos, estos que se lanzaron como candidatos pues el 28 de julio y diciendo en el TSJ de Maduro que esa página de María Corina Machado y Edmundo González donde publicaron las actas eso no tenía ninguna prueba, no tenía ningún respaldo y que él era institucional y respetaba lo que decía el CNE y justamente usted en su ex, en su tweet o como lo quieran llamar ahora, tiene en la segunda fase de lo que íbamos a estar viendo decía hoy veremos, no en la primera fase, hoy veremos al TSJ de la dictadura desfilar a los alacranes del régimen con un solo mensaje las actas del comando de María Corina y Edmundo son falsas con el propósito de ir allanando el camino para criminalizarlos en esa atinó porque eso fue lo que pasó hoy, eso fue lo que desfiló hoy por el TSJ ahora, háblenos de la fase que usted sospecha o le han informado que podría venir mañana, embajador Mire, lo que iba a darse el viernes de la semana pasada que nosotros develamos cuando contamos lo que estaba pasando con la falsificación de actas lo van a hacer mañana en el Tribunal Supremo, seguramente lo aplazarán algunos días donde no sabemos si van a entregar actas o no, no importa porque es que el Tribunal Supremo no es un tribunal ni es supremo, son los amigos de Maduro y unos activistas y unos parientes de Cilia y unos parientes de... en fin, ahí no hay ninguna meduría, ninguna prueba, lo que hay es un mecanismo para validar un robo lo que hay es un mecanismo para utilizar a los anacranes para que faciliten la judicialización entonces esto es parte de una, digamos, de una etapa, de una etapa, de un discurso, de una manera y de un montaje pero que desafortunadamente se está quedando, no le ha funcionado y cada vez están más solos y cada vez Maduro ve que, inclusive cuando uno lee el comunicado de Colombia, de... Sí, Colombia, Brasil y México Sí, y México uno ve que se mantiene con el tema de, bueno, necesitamos saber la verdad y la verdad pues no se va a saber por cuenta de Maduro, no se va a saber por cuenta del CNE el Centro Cárter fue clarísimo al decir, mire, esto es una locura lo que pasó y el Centro Cárter es una organización de izquierda, dice, esto no es una elección entonces lo que yo sí creo es que todo lo que están haciendo no va a servir todo lo que están haciendo no va a tapar lo que ya viene todo lo que está haciendo no va a acabar con el aislamiento vamos a ver, María Corina y el comando le dieron, digamos, respaldo al comunicado en todos los grupos donde están gente de la oposición mandaron un mensaje y por favor retuiteen esto con este mensaje que es el mensaje que el comando Venezuela puso como dándole el compás de espera pero de manera optimista, yo soy mucho más pesimista ¿En qué sentido es pesimista, embajador? Porque no creo en ninguno de ellos tres ¿No cree en la mediación de estos tres países? Yo no creo porque hay una finidad ideológica porque Maduro los puede usar, porque Maduro los va a usar espero que no se dejen usar porque lo único que pueden hacer este grupo es decirle a Maduro acepte el resultado y venga le ayudamos a tener una salida digna si hacen eso, chapó y los tres presidentes se merecen premio Nobel se lo digo así porque sacaban un problemita o un problema así de grande obviamente después vendría otro pero eso es un poco pensar con la ilusión Espérese, embajador, porque quiero volver a su denuncia sobre las actas falsas que podría entregar el régimen de Maduro, las actas del PSUV al TSJ tiene la sospecha de que eso va a pasar si no mañana, en los próximos días entonces usted nos quiere decir que eso del galpón con la asistencia de los chinos ocurrió y ellos realmente falsificaron actas para plantear eso para presentarlo al TSJ de ellos mire, la información que yo tuve de primera mano de persona de fondo con evidencias que desafortunadamente no vamos a poder mostrar porque matan a la persona es que sí, estaba eso listo y se estaba dando lo que pasa es que cuando sacamos eso al aire se le rompió todo el escenario pero ellos siguen insistiendo y siguen insistiendo en el tema de las actas pero eso ya, todo el mundo sabe que lo que va a presentar Maduro sea lo que sea una hoja o unas actas o lo que sea es falso, es absolutamente falso entonces esa denuncia creo que facilitó el derrumbe de ese mito que querían crear el derrumbe de ese escenario y esa narrativa que querían exponer a la opinión pública a través de una reunión con la comunidad internacional el viernes pasado ahora les tocó ir al Tribunal Supremo vamos a ver eso en qué pasa pero usted sabe que ellos cambian de un segundo a otro independiente, o sea dependiendo de lo que vean les conviene en estos momentos obviamente ellos están jugados con el TSJ con ese Tribunal de Lacayos o Tribunal de Bolsillo o Amigos Tribunal de Amigos para judicializar al mundo y a María Corina y para tratar de generar algo de duda en alguien yo creo que nadie lo genera que si ganaron pero ahí están totalmente equivocados lo que pasa es que todavía estamos en el camino bueno cómo salimos de este señor nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cable operadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas somos TVV